muy buenas amigos de detalle zinc soy hombre bala y como veis en la imagen hoy tenemos una nueva review entre manos en este caso vamos a analizar el iron man mark 3 de bandai sh fireworks y para mí esta es una de las figuras más esperadas de 2016 porque representa una de las primeras versiones del traje de iron man y bueno la verdad sinceramente las primeras versiones me parecen las más bonitas ya que son más sencillas que las nuevas las nuevas están llenas de líneas detalles la verdad que son muy complejas y a mí visualmente esto me parece mucho más bonito como digo que lo nuevo pero bueno lo vamos a ver en la review pero antes como siempre tenemos que ver la caja y bueno como veis es una caja al estilo figuarts con una gran ventana a través de la cual podemos ver parte del producto y tenemos aquí una gran ilustración la verdad que la foto es bastante bastante atractiva de este mark 3 la verdad que la foto tiene para mí tiene bastante atractivo esta foto simplemente me puede vender una figura y bueno aquí tenemos acompañado a esta figura como digo el producto tenemos el logotipo de iron man logotipo de marvel de tamashii nations logotipo de bandai como veis en la parte de arriba tenemos el logotipo de figuarts aquí en la en el frontal en la ventana como veis tenemos la descripción de figuarts y en el lateral tenemos iron man mark 3 y como veis en letras doradas en el lateral también tenemos la misma leyenda iron man mark 3 ahí veis lo tipo figuarts descripción de figuarts aquí como veis una ilustración de la figura acompañada por él como veis logotipo de iron man mark 3 descripción de figuarts arriba figuarts y en la parte trasera tenemos las imágenes promocionales acompañadas del descargo de responsabilidad y como veis aquí tenemos una imagen que me encanta y es una imagen que intenta emular una de las imágenes promocionales de la película de iron man iron man 1 y es casi exacta a la pose original en la parte de arriba como veis tenemos la leyenda también sh figuarts descripción de figuarts y iron man mark 3 y como siempre abrimos la caja y vemos el blister bueno como veis tenemos un blister bastante rellenito bastante completo es algo que echaba de menos en las últimas figuras de figuarts ya que si recordáis todo ha sido como muy sencillo figura y dos manos o figura y cuatro manos y un accesorio pero bueno aquí tenemos algo más para disfrutar tenemos la figura tenemos como veis dos piezas intercambiables que van montadas en la espalda 1 2 y 3 efectos de disparo y 1 2 3 y 4 manos para intercambiar hablo el blister y vemos en detalles este mar 3 y bueno liberado ya del blister tenemos aquí al mar 3 la verdad que es una figura espectacular es uno la verdad que como he dicho antes al principio de la review los diseños antiguos de iron man me gustan mucho más que los diseños nuevos son más sencillos no hay tanta cantidad de líneas no hay tanta cantidad de detalles y como como veis son diseños más limpios y la verdad que este mar 3 me ha enamorado la verdad lo tengo que decir sabéis que tengo un cuelgue bastante importante con el mar 6 de figuarts la primera figura que sacó figuarts dentro de esta línea de iron man pero bueno este mar 3 no se le queda atrás y bueno vamos a ir viendo detalles como veis la pintura es un granate no es muy oscuro y como veis tiene un efecto bastante 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 bueno como veis la luz refleja de una manera muy parecida a lo que vimos en la película pero también el tono dorado y como veis tenemos detalles en el por ejemplo el reactor de iron man tenemos ahí infinidad de detalles también y como veis es una es una armadura bastante bastante bonita tenemos algún pequeño error en la pintura como veis por aquí y bueno la figura está compuesta en de plástico salvo por los pies como siempre en la línea iron man aquí tenemos metal son pies de como sería en inglés die cast y bueno como siempre vamos a ver la articulación empezamos como siempre por arriba la cabeza bien articulada con el cuello y el cuello bien articulado con el cuerpo con una doble articulación la cual nos permite como veis levantar la cabeza hasta aquí y hay una cosa bastante que me llama mucho la atención dentro de esta figura y no es que tenga una mala articulación pero si os fijáis hacia abajo tenemos un rango de articulación perfecto pero hacia arriba no tenemos tanto y es debido a que el cuello tiene una especie de tope no llega más más atrás pero si tenemos un hueco podríamos echar el cuello un poco más para arriba pero nos lo impide algo he pedido a algunos compañeros que me que me digan si pasa lo mismo en sus figuras de iron man y por lo visto es algo que pasa en la línea no es un error de la mía porque creía que tenía algo que impedía articular el cuello hacia arriba pero se ve que no se ve que la la decisión de bandai de en este punto es articularlo hasta aquí y la verdad que podrían haber puesto un pelín más de articulación de rango articulativo y hubiéramos podido tener una pose más una mejor pose a la hora de colocar la figura volando en pose de vuelo pero bueno no lo podemos este es el rango de movimiento que tenemos pero también como veis rango de giro lateral libre sin problemas podemos jugar un poquito con la cabeza ya que la cabeza viene en una articulación de doble bola etcétera etcétera muy buena rango de movimiento salvo por el tope este del cuello pasamos al hombro el hombre nos permite giro de 360 grados es una articulación que viene encasulada la cual podemos como veis tirar un poquito hacia afuera y tener todavía más rango de movimiento con más libertad y prevenir la pintura o que la pintura se desprenda de la del plástico como veis la hombrera viene articulada y viene colocada en la parte superior del brazo lo cual pues como veis nos permite rango libre perfecto podemos hacer lo que queramos con el hombro tenemos articulación también en el bíceps cuando tenemos 360 grados de de giro tenemos articulación en el codo la cual como veis tiene un rango de movimiento muy bueno muy bueno y esto es algo que tenemos en todas las figuras de iron man tenemos giro en la muñeca podemos inclinar lateral etcétera etcétera el pecho pues tenemos articulación en el pecho el cual como veis nos permite echar el pecho hacia atrás adelante tenemos articulación en la cintura la cual como veis nos permite hacia adelante hacia atrás pecho no lo he dicho antes eso nos permite también giro la cintura nos permite giro y el compuesto nos permite un rango de movimiento hacia atrás tal que esté y hacia adelante tal que es y bueno hay una cosa curiosa en la articulación de la cintura y es que me encantaría abrirla para entenderla pero en mi figura y no me la quiero destrozar pero si os fijáis parece que hay una especie de tercer o un tercer punto articulativo entre lo que es el pecho y la cintura en sí tenemos aquí como veis la figura abre un poquito y no sé si es algo no sé si es que esta sección gira libre y no está articulada o no está pegada ninguna parte del cuerpo o es que tenemos ahí un tercer punto articulativo pero bueno como veis aquí esta sección está libre eso nos permite la verdad girar e inclinar con un poquito más de facilidad pasamos a la cadera la cadera como es acostumbrado tenemos la articulación figuars que nos permite echar la pierna hacia adelante echar la pierna hacia detrás y tenemos como veis una total apertura lateral de pierna también tenemos articulación en la parte de arriba de la pierna en la parte izquierda la tengo un poco bloqueada la verdad la tengo que dar un pequeño masajito para intentar desbloquearla pero como veis ahí tenemos giro sin problema tenemos articulación en la rodilla la cual como veis gira bastante bien y tenemos aquí un poquito de una pieza de ingeniería como veis esta bisagra cuando gira esconde esta sección de la parte del muslo y nos permite un poco más de rango de articulación tenemos también pivote lateral el cual tengo que decir que en mi figura esta articulación viene bastante bastante dura cosa que está bien la verdad no perdemos el equilibrio tan fácilmente pero al principio es un poquito coñazo de articular ya que como digo es bastante duro y tenemos como veis aquí un pequeño punto articulativo en la parte de atrás del tobillo el cual nos da la opción de echar el pie un poquito más hacia arriba y tenemos también articulación en la punta del pie bueno vamos a empezar a ver los accesorios los voy a enseñar simplemente hay que quitar esta parte de aquí esta pieza de aquí y sustituirla por el flap a veréis y ya tenemos el primer accesorio para alguna pose de vuelo como veis queda bastante bien y bueno como veis simplemente es un pequeño pequeña forma que va introducida ahí en esa parte vuelvo devuelvo a este airman a su estado normal y apartó la figura la parte de la figura y bueno aparte de eso pues tenemos los acostumbrados efectos de vuelo los cuales son los mismos desde que empezaron van de hacer las figuras de iron man pues siempre hemos visto estos mismos efectos y bueno estos efectos ya han sido más que rentabilizados ya que hasta la fecha no sé exactamente el número de figuras de iron man que hemos visto pero bueno ya tenemos una gran colección de figuras de iron man y todas comparten los mismos efectos y buena parte de los puños cerrados tenemos las manos los cuales voy a enseñar en las manos derechas tenemos una mano plana para el vuelo sin el hueco para colocar el efecto de vuelo tenemos la misma mano pero también tenemos una mano abierta como veis con la parte de la palma pintada y tenemos una tercera mano la cual es la que nos va a permitir colocar los efectos ahí veis dentro el efecto largo este efecto sería el efecto de disparo y también tenemos el efecto de vuelo ahí lo veis y bueno simplemente sustituir las manos pues de como siempre como es acostumbrado tiramos de la mano colocamos he colocado la izquierda pero bueno os voy a enseñar simplemente para que veáis que es sencillo de sustituir tenemos la mano dentro lo que sí que tenemos que intercambiar el protector de la parte de la parte posterior de la mano y la verdad que esto es una de las cosas que más me irrita dentro de estas figuras de iron man en pocas ocasiones hemos tenido la figura con el cubre manos colocado y no aquí esta opción que es sustituirlo la verdad cuando tenemos que sustituirlo tenemos que andar con mucho cuidado pues si perdemos esta pieza pues como sabéis es un desastre tenemos ya nuestra figura coja para toda la vida y bueno con esta fórmula me encantaría que bandai le diera una vuelta y pudiéramos tener un cubre manos en cada mano o un al menos que no en cada figura que compremos pues que tenga la opción de tener en vez de uno por cada mano por al menos dos y así pues tenemos un pelín más de seguridad pero bueno es lo que hay y con esto nos tenemos que adaptar y bueno con esta imagen del mar 6 y el mar 3 mar 6 mar 3 me voy despidiendo y bueno como veis dos de la verdad que son dos de mis iron man favoritos mar 6 sigue siendo el favorito no ya por la estética porque veo que no envejece no va envejeciendo también en comparación con el 3 ya que el mar 6 ya lo veo un poco robótico demasiado en comparación con esta figura que la veo una forma más humanoide pero si por la articulación el mar 6 todavía tiene una articulación que incluso este mar 3 que tiene una articulación excelente no llega a igualar y bueno me voy despidiendo hasta el próximo vídeo o review como siempre que paséis un buen día se despide vuestro amigo hombre bala hasta luego y bueno y Gracias por ver el video.